Buenos docholes y bienvenidos a este nuevo vídeo, hoy estamos en otro vídeo más para el canal, esta vez estamos en un vídeo bastante de una cosa nueva porque no lo he hecho nunca y es que voy a enseñaros un poco lo que es el funcionamiento del Indexer, voy a enseñaros los crafteos, voy a enseñaros como funciona, como poner los paneles solares, aquí veis todos los paneles solares, me he hecho una zona aquí, que esta zona en verdad es para amanecer Minecraft, para un poco empezar los capítulos y enseñaros como funciona todo y al igual ya se ha subido hasta un capítulo en el que os explico esto o no, no lo sé, quiero hacer un primer vídeo así por hacerlo y luego ya veremos si hago alguno más, os recomiendo que sigáis la serie de amanecer Minecraft que está en este canal y en el canal de mi amigo así que vamos a empezar, simplemente os voy a hacer como un como digamos un mod showcase, se llamaría en inglés como una review de mods que en este caso es del Indexer un momento, cierro para que no me molesten entonces, vamos a ver primero que nada, que tenemos que saber que esto tiene que estar de día tenemos que tener este aparato este artefacto, el Resonator que se hace de la siguiente forma hacemos lingotes de hierro Resonating, Reston, Cristal bloque de carbón Reston y Reston ¿cómo hacemos el Resonating Cristal? muy sencillo de esta forma, Reston y Endershard el Endershard, ¿cómo lo hacemos? con Perla de Ender y Glass Cutter Glass Cutter se hace con palo con un palo normal, no hace falta que sea el palo este de Levelcraft pues el cualquier palo lingote de hierro y hierro por aquí y hacemos el Glass Cutter una vez hacemos el Glass Cutter ya ahí ya podemos ir pues al tema este de hacer el esto el Resonating o sea hacer el cristal este raro ¿cómo se llame? el Endershard luego podemos pasar al Resonating Cristal y ya podemos pasar a poner esto y poner hierro Resonating y el resto bloque de carbón ¿vale? no hay que ser muy inteligente para saber hacer un bloque de carbón todo carbón y ya está ¿sabes? es muy sencillo una vez tenemos esto esto se quedará sin energía ahora tenemos energía porque tengo aquí unos paneles solares que lo he usado para probar y tal estos son los paneles solares que son los solares ¿vale? son los solares pero luego os preguntaréis sí, pero es que a ver por la noche he posado más por culo está este aparato no, tenemos el lunar panel ¿vale? el panel lunar y el panel solar el panel solar se hace con lápiz azul y Resonating Reston Cristal como antes y el Poliset Poliset Stone ¿vale? el Poliset Stone se hace simplemente con ladrillos de piedra con unos ladrillos de piedra que hay que ser muy inteligente para hacer unos ladrillos de piedra ¿vale? o sea piedra se hace ladrillos de piedra una vez haces los ladrillos de piedra pues pones cuatro ladrillos de prende te haces el Polis Polis a ver piedra pulida lápiz azul y Resonating Reston ¿vale? muy sencillo te da tres yo os recomiendo que hagáis bastante ¿vale? y tapéis bastante por aquí yo haría esta parte que son creo que son 72 1, 2, 3, 4 a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 son sí, son 72 paneles lo he visto aquí 72 paneles solares y luego haría unos 72 lunares ¿para qué? para que por la noche la máquina siga funcionando ¿vale? una vez hacemos esto que el lunar se hace así ¿vale? lo mismo esto de abajo lo mismo pero aquí veis una diferencia que decís a ver el lunar reactive este ¿qué es? pues lo que tenéis que hacer es poner el lápiz azul ¿vale? el lápiz azul y lo ponéis en el en el resonator ¿vale? para 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 hacerlo ¿no? lo hacéis aquí y aquí os va a sacar bueno cuando quiera pues me sacará el esto ¿vale? y tapáis todo de paneles lunares y paneles solares yo no lo hago porque no no lo hago porque lo voy a hacer con la luz solar y ya está es lo mismo funciona de igual manera ¿vale? cuanto más paneles más energía vais a recibir eso es así y es mejor ¿vale? veis que me da el lunar este ¿vale? ponemos 3 aquí y hacemos los lunares ok una vez ponemos los paneles solares hacemos tal cual ¿qué es lo siguiente que tenemos que hacer? lo siguiente que deberíamos hacer es el index ¿vale? que es esta máquina de aquí el index que se hace con stone bird ¿vale? que es piedra calentada pantallas y crystal resonating y en la pantalla esta la pantalla esta se hace con esto ¿cómo hacemos el stone bird? ¿vale? con la piedra pulida la ponemos aquí dentro ponemos aquí piedra pulida y lo mismo se calienta dentro del ser resonator ni el ni el ni el horno ni historia ¿vale? dentro del resonator una vez tenemos eso calentado tal ¿vale? lo siguiente que tenemos que hacer es poner 6 o sea 3 y 3 6 el crystal y la pantalla la pantalla se hace con el index art más stone bird y más resonating ¿vale? ya sabéis que esto pues se hace así sencillo tampoco hay que estar aquí mucho rato lo siguiente que tenemos que hacer necesitamos transferir transferir los los la madera o lo que tengamos ¿vale? entonces tenemos que hacer el transfer nude ¿vale? el transfer nude se hace con redstone normal cofre y ladrillos de piedra ¿vale? pueden ser estos o ladrillos de piedra sin más o piedra pulida mira también funciona con piedra pulida luego necesitamos transfer pip el transfer pip necesitamos losas necesitamos cristales necesitamos redstone y más losas ¿vale? y hacemos el transfer pip que nos da 64 de una supongo que tenéis bastante con eso una vez hacemos esto transfer nude que nos da 4 que tampoco necesitamos tantos ponemos aquí y las pipetas que ya las hemos hecho ¿vale? como veis losas cristales redstone y más losas las llevamos cada uno pues a sus cofres ¿vale? por ejemplo aquí tenemos un cofre y ahí tenemos un cofre ¿vale? ahora esto ya está funcionando ¿no? o sea yo pongo una cosa aquí y esto ya se guardará ¿ok? esto ya se guardará donde se te va a guardar se buscará la forma y se se guardará ¿qué pasa? esto no se guarda ¿por qué? porque yo tengo un filtro ¿vale? que hace que por ejemplo aquí ¿vale? en este en este filtro de transferencia esto es un transfer filter que va a filtrar solo la madera de jungla y aquí va a transferir solo la madera de abedul si yo lo cambio un limited ¿vale? pongo un limited ¿vale? pongo aquí en el indexer lo meto aquí dentro el indexer no sé cualquier cosa pongo esto ¿vale? esto como tiene un filtro que no no se puede básicamente me lo va a enviar a esta zona de aquí que si se abre el cofre pero se tendrá que transferir a ver si se transfiere si no se peta porque hay veces que esto se buguea un poco pero en sí deberían bueno quitamos esto quitamos esto ya os explico quitamos eso y ya está y ya veis que lo lleva aquí bueno igual ya lo ha llevado antes entonces yo lo tengo puesto en single stack ponéis single item voy a poner single item en los dos por si acaso falla y tenemos que hacer un filtro de estos ¿vale? pero antes que nada bueno tenemos que hacer el filtro de transferencia este el filtro de transferencia se hace con el filtro normal con la pipeta con ladrillos de piedra y resto sencillo ¿vale? ponemos uno en un lado con la pipeta abajo y otro en otro lado en otro cofre con la pipeta tal para llevar los objetos ¿vale? luego al tener el filtro hecho cogemos el filtro y se hace así palos hilos restone y ya está haces el filtro y dais clic derecho al filtro veis que yo tengo agregado madera pues cogéis ponéis madera o ponéis restone o ponéis lápiz azul o ponéis lo que sea ¿vale? tengo puesta la madera ¿qué pasa? que aquí tenéis que ponerlo en whilist ¿vale? tenéis que tener puesto así whilist ¿vale? una vez puesto esto vais al filtro y decís pum aquí y esto ya se ha filtrado y aquí tenemos lo mismo veis que esta pone madera de jungla aquí podéis añadir varias cosas podéis añadir esto y patatas por ejemplo ¿vale? por ejemplo si queremos que aquí meta las patatas pero también la madera ¿vale? que eso esto ya es más más técnico más cosa de ponerlo tú ¿sabes? ponemos aquí 4 de madera y ponemos aquí un poco de madera de jungla ¿vale? y aquí veis también que nos marca todo lo que tenemos y ahora va a ir directamente solo a ordenar las cosas ¿vale? y aquí por cierto pues aquí tenéis el remoto el indexer remote que es para simplemente deis clic derecho al indexer ¿vale? deis clic derecho al indexer y os podéis ir a donde queréis vosotros yo creo da igual la zona y tenéis las cosas o sea podéis sacar las cosas del cofre o sea literalmente podéis tener podéis no llevar nada encima os olvidéis cualquier cosa veis aquí ponéis me olvidé de la comida patatas y cojo las patatas ¿vale? también importante entonces esto se hace con ladrillos de piedra pantalla y ayer resto que se hace así o sea cristal cristal reston reston y perla de ender ¿vale? y hacemos esto el indexer remote cogemos shifteamos clic derecho y lo sincronizamos ¿vale? entonces aquí como hemos puesto aquí va a tardar un poquito hemos puesto hemos dicho las patatas por un lado la tal por otro lado ¿vale? pues aquí nos habrá tenido que mandar una patata efectivamente y aquí nos ha mandado la madera de abedul que no os lo creéis bueno no os lo creáis porque básicamente está aquí todavía procesando lo de la patata está procesando la patata cocida no sé si tengo patata cocida sí single item un limited voy a poner un limited ah claro tío vale cosa que no no sabía si pones un limited va más rápido y va directamente no va por ejemplo yo creo que es si pones single stack item va a ir de uno en uno va a ser más difícil ¿no? entonces pones single stack va todo el stack pero por ejemplo ponemos en un limited ya está no tiene límite por cierto veis que lo está mandado todo cada cosa a su sitio o sea pongo otra patata por aquí vamos a poner otra patata y otra tal vead aquí tenemos 11 aquí tenemos 3 y 8 ¿vale? 3 y 8 acordaros que tenemos 8 de madera de jungla ¿vale? para que sepáis ya está todavía con la patata veis aquí 11 ahora tenemos 13 ¿por qué? porque lo hemos mandado y lo ha hecho ¿veis? 4 8 esto por aquí ahí funciona ahí se puede hacer que vaya más rápido pero son con encantamientos y muchas mucho lío así que bueno si tenéis así un poco tampoco si os veis por ahí a picar o lo que sea pues ya lo dejáis puesto ¿vale? acordaros de dejar esto en un limited ¿vale? y poner el filtro en el caso de que queráis filtrarlo un poco porque queréis tenerlo un poco ordenado si queréis dejarlo desordenado a vuestra elección así que directamente si montas esto o sea si montas esto ya no tienes que preocuparte por nada más porque por ejemplo nosotros en nuestra casa de aquí de amanecer ¿vale? ¿vale? tenemos aquí una zona de cofres que literalmente o sea literalmente ponemos esto ponemos el indexer y ya suelo comentar este hombre os ponéis directamente aquí por ejemplo tenemos hierro ¿vale? pues no hace falta ni que lo ordenemos o sea las cosas no hace falta ni que las ordenemos ya ir a solas poniéndose uno por uno en su sitio brutal un mod bastante bueno a mi parecer y que te ordena un poco las cosas ¿no? entonces nada chavales aquí está el señor al señor tutorial del tema del indexer espero que dejéis un like que os suscribáis si no lo estáis si queréis ver más vídeos de este tipo y nos vemos en la próxima un saludo y chao chao ¡Gracias!